Hoy en Cuestión de Peso ¿Qué ve una persona con exceso de peso cuando camina? En primera persona, Marcelo y Melina te muestran cómo es vivir sin ver por dónde caminás Y es Viernes de Eliminación Hoy depende de la gente, así que los que hoy estén complicados van a estar realmente complicados No sé qué es lo que me pasa, estoy sola Si no sigo con ustedes, yo quiero decirles que a pesar de todas las cosas me gusta estar compartiendo con ustedes los desayunos, los almuerzos, todo Porque yo es algo que siempre sola y con ustedes es otra cosa ¿Nate, eso suena a una despedida? ¿Te estás despidiendo del grupo? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes Aquí estamos, último día de la semana, Viernes de Eliminación Lo decía Evelyn Ahora depende de la gente, por lo menos a quien salvas Recordá que podés salvar a alguien Tu voto es positivo CDP al 3002 o te metés en el 13TV o también tenés el código QR ahí en pantalla Tu voto es positivo Salvás a alguien Alguien zafa de irse, por lo menos hoy Y podés ganar 2 millones de pesos si mandás a quien estás salvando en el día de hoy Y tenemos tribuna, gracias Gracias Vamos con la tribuna de los días viernes Hay aguante, hay bandera, hay cotillón, hay visitas inesperadas Está el equipo como todos los viernes Y está la balanza La balanza que no solo define quién se queda y quién se va Sino que además los pone un poco loquitos Los viernes suele pasar esto, se nota a primera hora de la mañana A ver, Noelia ¿Qué le pasa a Noelia? Ya ayer se enojó cuando subió a la balanza y había aumentado Y no solo eso, asistimos, acabamos de asistir a una especie de despedida triunfal de Nate Bueno, si no me vuelven a ver, ¿se va Nate hoy? ¿Cree Nate que se va hoy? ¿Está convencida? Esto pasaba esta mañana, mirá Yo estoy complicada por 800 gramos, hoy tenía que bajar Y yo por un kilo 100 Pero bueno, yo sé que hago lo mejor que pueda Desde el miércoles vengo rara Tengo días así yo Días que estoy bien, otros días que estoy mal Pero no, no sé qué es lo que me pasa Ayer también me sentía muy mal Y la verdad es que yo no quiero Llegar a mi casa y estar así porque estoy sola Anoche tuve que Quedé llamar a Luis y decirle que venga Porque Es feo llegar A tu A tu casa Y no te lo entiendes Porque él siempre me escucha ¿Y ahora que no está él no te sentís sola? ¿No te sentís acompañada? Siempre me siento sola Sabés que no estás sola, amiga En el grupo, te podés apoyar en el grupo Pero hay que pensar que la gran parte del día Estás con nosotros Estás acompañada El único momento que estarías sola Es el momento cuando salís de acá a tu casa Que llegas, te bañas, comes algo y te vas a dormir Pero no te desanimes Estás por un objetivo acá Por tu sueño Metirle a eso Chicos, yo estoy complicada Porque en mi caso me dijeron que tenía que bajar 500 gramos Y me dijeron que era como los 3 kilos del gaucho el otro día Como que me está afectando demasiado Los problemas familiares que tengo Estoy ocupando mi tiempo En hacer cosas En, bueno, un tema de la mudanza Estoy guardando las cosas Las discusiones Que ese tiempo es sagrado Y lo necesito para descansar Ya no me queda más que hacer Porque tampoco me queda tiempo Hoy depende de la gente Ni siquiera depende de nosotros Así que los que hoy estén complicados Van a estar realmente complicados Si no sigo con ustedes Yo quiero decirles que Nada Que me gustó A pesar de todas las cosas Me gusta estar compartiendo con ustedes Los desayunos Los almuerzos Todo Porque yo es algo que siempre es sola Y con ustedes es otra cosa ¿Nate, eso suena a una despedida? ¿Te estás despidiendo del grupo? Sí, más o menos Porque siento que a veces no puedo Que es más fuerte que yo Cuando te ponen palos en la rueda A veces me es muy difícil Me es muy difícil Cumplí con todo Necesito descansar Necesito dormir Dice que no lo estoy pudiendo hacer bien Y a mí lo emocional Siempre me juega un contra Yo tenía tracones Y yo soy como soy Porque tenía tracones emocionales Y a mí me da mucho miedo Porque yo no puedo contener mis emociones Yo, chicos Me estoy despidiendo por las dudas Porque siento que Que hoy me voy Bueno, ahora vamos a chequear Por qué Nate se despide Es una suerte de despedida Es como si fuera su último día Yo siempre le pongo signo de pregunta a todo Porque a veces las afirmaciones Con un signo de pregunta Se relativizan ¿Es su último día? ¿Se va? ¿Se va antes que lo diga la balanza? La balanza es la que tiene la última palabra No sabemos lo que va a decir la balanza Pero antes de ir a lo de Nate ¿Cómo estás vos, Noe? Bien, ahora un poco mejor Te levantaste, ¿viste? Bienvenido al sub y baja de la vida, ¿no? De los estados de ánimo Que por momento creemos que estamos por el suelo Y después pum Nos... ¿Cómo estás ahora? Igual Me sigo sintiendo igual ¿Y qué es igual? ¿Cómo te estás sintiendo entonces? Yo cuando llego a mi casa Me siento muy sola A pesar de que tengo a ellos todo el día acá Pero es algo raro No sé cómo explicarlo ¿Y cómo es de raro sentirse sola? Que alguien te espere Que... Anteayer casi me roban en la parada del colectivo Y la verdad que si no era por un señor Me robaban todo A ver Hay que aclarar que no es que estás sola Ni te dejaron sola Sino que circunstancialmente Por un tema familiar Luis, que es tu pareja No está con vos No Entonces, hay una cuestión circunstancial Que hay que atravesar En el medio del tratamiento Que no estaba pensado Pero así sean las cosas Tal cual ¿Y esto lo vas charlando con el equipo? ¿Se charla esto con el equipo? ¿Doctora? Sí, lo estuvimos charlando De hecho en consulta Estuvimos también haciendo Como las ventajas y desventajas Porque algo también puede traer Como bueno En encontrarse A ver qué cosas trae Y también armar También un grupo de apoyo Porque si te sentís muy sola Si los sábados no van Si le tenés miedo a ese sábado Podemos buscar el recurso En los chicos Muchos se juntan Entonces, acompañarse Con los que están pasando la misma También es una estrategia Bueno, pero capaz que no tiene amigos Ella acá ¿Tenés amigos? O sea, o te hacen de lado O te dejan a un lado No ¿Eh? No ¿Sí o no? No somos amigos Somos compañeros Bueno, bueno Pero Bueno, para dentro Con los que pueda y se lleve Bueno, pero es tu red más cercana Estás Son más la cantidad de horas Del día que estás Con todo este grupo Que yo creo que Hay buena gente Dentro de este grupo Y que te pueden dar una mano Y que te pueden acompañar Porque yo convivo prácticamente Con ustedes también Y lo veo y lo escucho Y yo antes de ir a la doctora Le va a decir ¿Qué haría esto? Y en la vida En este momento Y esto va para todos ¿No? Y también en casa En este momento En tu vida Que estás haciendo el tratamiento ¿Quiénes son tus aliados? Al margen de tus compañeros ¿Hay una red de aliados ahí? De gente que vos tenés a mano Yo vivo sola Ok Pero el mundo tiene 7.700 millones de personas Te lo quiero decir Sí 7.700 millones de personas Y en la Argentina Somos 45 O sea Si no los tengo Puedo empezar a generar Esos lazos ¿Sí? Para armar una red De contención Las redes son las que Cuando, viste Como en el circo Cuando se tira el trapecista No cae La red es la que Te sostiene Digo para que También en un tratamiento Sepamos Que vamos a necesitar De un otro Aunque sea Que venga a hacernos Un silencio Claro Pero ahí Mario Hay algo que tiene que hacer Ella también Absolutamente Seguramente Algunos de ahí atrás Pueden venir A abrazarla A ver, vamos a chequearlo Suponemos Llega Noelia a su casa Se siente sola Estamos ya en el fin de semana Luisito todavía no volvió Ella levanta Pone en el grupo Me siento sola Necesito a ¿Alguien acudiría por ella? Levanten la mano Yo le avisé Que si quería Vivimos re cerca Que me escriba Que yo la puedo Incluso ir a verla Si lo necesita Ok, ya tenés Claro A veces hay que Tenemos que aprender A pedir lo que necesitamos Incluso afectos Y empezar a generarlo Digo, para No es que Estás sola Te sentís sola Que es distinto Y se arma para estar sola Exactamente Y funciona en eso Quería decir algo Doctor Yo quería decir sobre eso Que ella ya cuando entró Tenía signos Síntomas de un cuadro De depresión De ansiedad Y eso lo estamos tratando Lo que pasa es que Al encontrarse sola Y no estar ocupada Como está todo el día En la clínica La cabeza empieza a maquinar Entonces es bueno Lo que decimos De qué herramientas tiene Para esos momentos Ahora ya las tiene Hay que ver si las usa o no Ya levantaron la mano Tengo algo para decirte Es viernes de eliminación Favorito, favorita de la gente No sos favorita de la gente A la balanza Mariano Buenas tardes Hola Mario Hola público Hola tribuna Hola a todos Bienvenidos A esta última eliminación De una semana Con tres eliminaciones Lunes Miércoles Y hoy La última De viernes Y arrancamos Con la más complicada Por segunda vez Ella Con remera De complicada Y esta vez Más complicada Que la última vez Por un kilo cien Y la gente No la votó Como favorita Si o si Tiene que enfrentar Este pesaje Momentos difíciles Para Noelia Que después de subir Ayer 700 gramos Quedó a un kilo cien De lo que tiene que pesar Ahora ¿Cuánto es? Eso 119 cien o menos Así arranca Este viernes De eliminación En vivo Con la más complicada Se queda O se va Noelia Llega o no Cambia esa cara O no Noe A ver 119 cien o menos Noelia Tenías que bajar Un kilo cien Después de esta semana Durísima De muchas eliminaciones Un kilo cien De ayer a hoy Y la balanza Dice que por medio kilo 500 gramos Hoy Noe Te quedás Noe Vamos Llevaste 118 600 Pudo 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 Sigue en el programa Yo quiero decir algo Que no son ellos Soy yo Ah No son ellos Soy yo Ya eso Darte cuenta Donde está la cosa Ya es mucho Hoy me invitaron Para salir Y la verdad No tengo ganas Pero no es que sea mala No puedo No es mala Ahora chequea Si te es funcional o no Si te sirve Esto de me encierro Y me quedo sola Porque hay un momento En el que siempre Vamos a necesitar De los demás Siempre En algún momento El yo puedo Todo sola O solo No funciona Cambiamos la remera Cambiamos Cambiamos la cara Vamos Perfecto Pesajes de eliminación Enseguida vamos a chequear Que paso con Nate Que se despidio Ya esta mañana Como una especie De anticipo De lo que va a pasar Hoy en el programa Pero es viernes Eliminación Y Sergio Verón Les dice Vamos a mover Lo que hay que mover Es viernes El cuerpo lo sabe Sergio ¿No? Mira Bueno Vamos a hacer Una especie De entrenamiento ¿Alguien tiene alguna idea De boxeo? ¿Quién es la que está más O el que está más cargado? Esa Está recaliente Se dice De hacer la rejala Fíjense Cómo es la pasada Este es por delante Este es pura abajo Una vez Dos Y en la tercera Avanza Y este No quiero que este se caiga Va Ya Va Uno Dos Tres Siguiente Dale Uno Dos Tres Siguiente Noelia ¿Me estás haciendo ese elemento? No es una No, ya sé que fue sin querer Pero tenés que hacerlo queriendo Dale Uno Dos Dale Paulo Dale Va Uno más Dije que no se caen los palos Bien Te quedas Ven acá Salten Vos Agarra las barras Dale Contá fuerte No sé cuánto voy Tres Cuatro Catorce Catorce Ocho Nueve No le quedes a mí Cinco Seis Qué difícil es que entiendan que tienen que contar, que tienen que ir de la derecha a izquierda, que tienen que pasar por abajo, que tienen que pasar por arriba y que le tienen que pegar algo Perdón Perdón ¿Tiene nombre esto? No No hay una foto acá, no hay una cara de nadie Tampoco, no hay nada Cuando yo digo ya, quiero colita para arriba Preparados ¿Listos? Suena el silbato Ya Mantienen Dos Uno Abajo Descansan ¿Te rasco la panza? Entonces más arriba ¿Toco la panza? No, no está tocando No Abajo Está como loco, Verón ¡Apúren! Van a despegar la cadera del suelo Preparados ¿Listos? Ya No, no, no No tengo foto No, no No, no No, no No, no No, no Ahí, despegan Pensé que como hoy era día de eliminación, iban a estar al 100%, estuvieron al 10%, al 10% A ver acá, hace cosquilla, un poco más arriba entonces, ahí, más arriba, ¿qué te hace cosquilla? Estoy muy cansada, no quiero ser más nada Que no te agarres Camila, Camilota como una bolsa porque no sé dónde terminás, ¿no? Vicky, Vicky con nosotros, Vicky viene de una semana muy particular, ¿sí? Una semana como ya la han pasado muchos otros, inestable, pero acá estamos, ¿no? Acá estoy ¿Cómo estás hoy? Bien ¿Y cómo la venís llevando? Ahí, tengo días, tengo momentos que estoy re bien y momentos que... pero bueno, estoy, eso es lo importante Como cualquier separación Sí, son muchas cosas juntas ¿Y qué es lo que más te afecta? Que vos podés identificar, ¿qué es lo que más me jode? Lo que se dice por atrás o lo que se... lo que pensé que era y no es ¿Cómo sigue afectando lo que dicen los demás, eh? Sí, me afecta mucho, pero siempre peleé con eso y ahora más Claro, lo que pasa es que ahora volvió Claro Porque entraste en un momento de empoderamiento y empezaron a cambiar algunas cosas y todo vuelve a foja cero Claro Y ahí está cómo uso lo que aprendí Claro Es que sí, está así Pero ¿cómo estás? ¿Estás contenida? ¿Estás medicada? Eh, sí, la doctora me dio para que en los momentos donde me siento que no se me va todo de las manos Eh, no, tomo eso y bueno ¿Y toma la medicación? Está bueno, está bueno que, claro, al principio hay una cantidad de resistencia cuando empiezan con la medicación Que los médicos, viste, hígado, graso, bueno, con la buena alimentación va a cambiar, ¿se acuerdan? Pero a veces requiere acompañamiento farmacológico En los estados de ánimo también, de hecho es un trabajo que se habla con todo el equipo de salud mental ¿Qué es lo que pasa? Primero hay resistencia, hay resistencia a tomarlo Porque desconocen que cuando te dan una medicación te explican todos los pros y los contras Ese tipo de medicación tiene todos pro, yo te lo dije ayer Son pro, son todos pro, 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 pro Pero hay que consumirla y si uno no hace por lo menos un primer intento del uso de la medicación Vienen los contra, ¿entendés? Y pasa lo que pasó ayer, por ejemplo, en el programa El proceso terapéutico para las crisis de ansiedad o de angustia Lleva un tiempo adquirir las herramientas que la van a calmar En el momento agudo, cuando recién empieza, hay que medicar con algo que ayuda Para que ella no sienta que se va al otro mundo Entonces, lo necesita y le hace bien, mal nunca le puede hacer De la misma forma que nosotros te damos una dieta para que bajes de peso Cuando se prescribe y se indica una medicación, también es para ayudarte Nunca, nunca nosotros vamos a hacer absolutamente nada que sea para perjudicarte ¿La resistencia es parte del proceso? Sí, inicialmente puede haber hasta negación de que está pasando Resistencia al tratamiento Y bueno, y de a poquito lo va a ir aceptando Ahora ya lo aceptó Hoy Y está tomando la medicación Aleluya Pero sobre todo con este tipo de medicación Porque uno cree como, no, si tomo esto ya estoy de última Pero en realidad, lo que está bueno saber es que Uno a veces en estos procesos ve todo como hundida Y esto lo que te permite es sacar la cabeza Respirar, ver cómo está todo y accionar Y cuando te levantás y sacás la cabeza y el resto la ve, el resto habla Porque sos visible y porque te están pasando cosas Y es parte, lamentablemente es parte del juego Pero por suerte, siempre en la mesita de luz nos quedará una Evelyn Para sacarnos una sonrisa, para contener y para abrirte un Tinder Bueno Vicky, la verdad que en estos días últimamente estuve pensando mucho en vos Así que, nada, como tengo un poquitito de experiencia Así que quería mostrarte algo que me parece que te puede llegar a cambiar la vida A ver, a ver, ¿qué te parece esto? Vos estás loca, Evelyn Vicky, de pensión de peso en Tinder ¿Cómo te es? Me da miedo, pero bueno, dale ¿Hacemos de una? Dale, vamos a ver qué sale Bueno, Vicky, acá ya nos están dando la bienvenida ¿Nombre? Vicky Ahí está, ahí, bueno, ahora viene la parte ¿De la foto? De la foto Ay, pero ¿qué foto pongo? Ahí, puertito completo No, tanto no Mostrándome lo que tenés para ofrecer No Sí, lo tengo... ¿Vos le vas a hacer? Sí, más o menos de última, como dás el estante de los paquetes y sale para la foto No, no Pero, ¿qué no te vas a levantar y en la mañana? Bueno, sí, tenés razón Si vos le mostrás un poquitito, el hombre es como que quiere ver qué más hay, qué hay ahí Mirá esa rayita, ¿cuánto? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué profundidad tiene? Vamos a jugar con eso también Bueno, dale, los Eve Tips Lo que te va a estilizar la cara es la trompita No falla Ahí ¿Entendiste? Ahí, bien sexy perry atrevida ¿Eh? Bueno, vamos A la cuenta de tres A la tres Apuntamos Apunt... Dale, dale que sale Apunte Señalamos Vos mirá la cámara ¿Y? Y fuego Acá llegó el momento de la descripción Bueno ¿Qué cosas por ahí te gustan? ¿Qué es lo que buscás? A mí me gusta que todos los fines de semana me lleguen a tomar un café, ¿no? Un ejemplo Entonces, el tipo que no le interesa o que está corto de bolsillo no te va a escribir Porque te puede pasar que, miren, quiero buscar algo casual que me lleve al cine y después vemos Eso me gusta ¿Entendés? Tenés que tener cuidado porque te topás con todo tipo de gente ¿Entendés? No te tirés la pileta de una porque te vas a encontrar sin agua Y no te guías solamente por... Uh, mirá que lindo Porque a veces son lindos pero vienen con alguna falla, ¿viste? Como... Vienen de fejoso de fábrica Por eso están solos Así que... Los EV tips Que no te resten No pierdas energía en... 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 Bueno Acá Aparecieron un par de churrasquitos Que tenés para elegir de todos los colores Cocido, precocido y a punto Mirá este Por favor Ay, Vicky ¿Qué está así? Dale Me da vergüenza ¿Alguna vez probaste nuestro radio? No Yo tampoco Bueno Por supuesto Los EV tips Y esto es para Estefi Ligados a la cocina A punto Eh... Cocido Más cocidito No tan cocidito Jugoso puede ser Crudo Crudo Todo relacionado con la cosa Bueno, a ver Emeni Enseñame cómo hay que hacer Este... Vamos a sacar la foto ¿Qué hay que levantar? Rompita Eso, ¿no? Ay, Vicky ¿Ahí? Así le digo a él A ver Ahí está Perfecto Ahí está Digo, ¿cómo somos los seres humanos? Me decía Vicky recién Qué horror Y lo que para Evelyn Es una diversión Súper naturalizado Se divierte Lo usa Enseña Lo hace públicamente Más de una Y uno debe haber tomado nota Para otros nos parece un horror Y a ver No nos bajemos el precio Por estar en redes sociales En la aplicación que sea Lo único que tenemos que hacer Es cuidarnos ¿Sí? No significa que Vicky Esté regalada Que esté buscando Se está divirtiendo Porque tiene derecho A divertirse Con el resto de sus compañeras ¿No? Por favor Ay, qué poco parado A todo esto ¿Digaste algo o no? No No, todavía no No hubo nada ¿Te metiste solita o no? No me animé No te animaste No me animé Bueno, perfecto Pero es un buen punto Tengo Instagram también Ah, ¿y el Instagram ¿Cómo funciona? El Instagram está activo Está activo Muy bien Está activo O sea, primer paso Instagram Y después Si no pasa nada Vamos, ya tenemos el plan B Eso es importante Ya, el plan B Vamos a la balanza Que ese es el plan A hoy Te voy a decírtelo Si tu pelo se cae Y se quiebra Proba Mega Sistin Blocker Con el Sistina Cucurbita y hierro Su fórmula intensiva Activa, revitaliza, repara Y fortalece El crecimiento de tu cabello Mega Sistin Blocker Mira Se quiebra y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales El estrés o la mala alimentación Pueden provocar la caída de cabello Nuevo Mega Sistin Blocker Con el Sistin y Cucurbita Ayuda a bloquear la producción De la hormona DHT Disminuyendo la caída Mega Sistin Salud desde el interior Bueno, parece que se cayó Tinder Porque hay tanta gente buscándote Que está explotado el Tinder ¿Tiene nombre real o tiene nombre artístico? No, nombre real Para que busque Nombre real Vicky Vicky Vicky, cuestión de peso O Vicky sola? ¿Cómo era? Ya no, estamos en el horno Bueno, tengo algo para decirte La gente sí está llamando Envía CDP al 3002 Para elegir tu favorito o favorita Vicky, no sos favorita de la gente A la balanza te recibe Mariano Vamos Victoria Que viene bien en esta semana Donde ya hubo dos eliminaciones Le fue muy bien Tanto el lunes como el miércoles Más allá de sus estados de ánimo La balanza le está dando buenas noticias Pero aunque no esté complicada Sabemos que un día como hoy Viernes de eliminación Puede quedar afuera del programa Y enfrenta a este pesaje para enterarse No fue elegida por la gente A ver si la balanza la elige Una vez más Para que siga ocupando su lugar En cuestión de peso Tiene que pesar 124.900 Festejamos esta semana Sus primeros 10 kilos bajados Vamos Victoria Que falta mucho Vamos Vicky A ver cómo sigue esto A ver si por lo menos Hasta el miércoles que viene Seguís en el programa No estabas complicada Tenías que pesar 124.900 o menos Por 500 gramos por medio kilo Vicky, Victoria, Madrasa Te digo Victoria ¡Festejan las apps! ¡Te quedás en cuestión de peso! 124.400 Por medio kilo Sigue en el programa Vamos Hugo Mach Te quiero hacer una pregunta Antes que te vayas Lo que pasa hoy Porque el pasado ya pasó Y el futuro todavía no sabemos Lo que nos va a pasar dentro de una hora Esto que está pasando ¿Significa que también podés? Sí Yo sé que puedo Ok Yo sé que puedo Aunque a veces sienta que no Pero yo sé que puedo Pude con muchas cosas Puedo con más Y hay resultado concreto Y hay un fin de semana Para celebrar Te ¿Sí? Vamos 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 Bueno La mamá nos trajo Ah, sí Está el cartel de la mamá Pablo Vení que además Están tus sobrinos ¿No? Están los sobrinitos de Pablo Es la primera vez que vienen Vamos A alentar al tío A ponerle garra Al tío ¿Cómo va? El tío que está con remera De complicado ¿Cómo venís? Bien, bien ¿Bien? Fuimos haciendo ejercicio con Verón Bueno, con Stefi Siempre está el día Con las comidas, todo Y vos venís muy ordenado Sí, sí Porque para él Mamá es matemático todo No sé Vos supongo que ves el programa Y escúchame Te pones loquita a veces, ¿no? Sí, a veces Cuando nos tarasqueamos un poquito Un poquito, sí ¿Qué me decís en tu casa? A ver, larga todo Vamos, vamos, vamos Espresante, mamá Larga todo Pero sin filtro ¿Qué me decís en tu casa Cuando nos tarasqueamos con Pablo? Bueno, Mario No es para tanto No, no decís eso Me mandás a freír buñuelo A mí no me mientas Mario, ¿con qué necesidad? ¿Qué más? Más, Ale Sácalo, sácalo, sácalo No, no Me mandás a este Pobre mi madre, ¿no? También La liga mi madre Mi abuela, todo, ¿no? No, no, no No, te queremos, Mario Igual quiero decirte Que lo queremos mucho Gracias Yo le decía los otros días Cuando se pone bravo También es necesario Porque él es así Sí Porque nosotros no pretendemos Que sea de otra manera Lo sabemos muy bien Si nos hubiese gustado Que tuviera una educación distinta Por parte de su madre Es lo que hay Es lo que hay No sos el favorito de la gente Sos el favorito de tu madre Pero no de la gente ¿Vamos a la balanza? A ver si cambiamos la remera O te vas, Pablo Pasó la más complicada Noe Y le fue bien en la balanza No fue elegido Elegida ella por la gente Igual que Pablo El uruguayo Que enfrenta un nuevo pesaje De eliminación Esta vez Complicado Por 600 gramos Tiene que pesar 124, 800 o menos Para quedarse en cuestión de peso Venimos bien Hasta ahora Faltan muchos Quedan complicados Podés elegir tu favorito Enviando CDP al 3002 Y ahora, Pablo Veremos qué pasa con tu pesaje Si te quedás O te vas de cuestión de peso 124, 800 o menos Para quedarte Complicado Por más de medio kilo Por 600 gramos Y la diferencia Es de 700 gramos Pablo La balanza Hoy en este viernes De eliminación Te dice Que vos Por 700 gramos Te quedás, Pablo 124, 100 Venimos bien Seguimos bien Otro complicado Que sigue ocupando Su lugar Se queda 15 kilos 600 menos Vamos Pasó los 15 15 kilos 15 kilos, Pablo ¿En dónde lo notás más? A estos 15 kilos menos No, bueno En el cuello En esta parte de acá atrás Bueno, sí En la cara Los cachetes Todo esto Póbulo que estaba rinchado Cuando vimos Ahora te tenés que abrir Otro Tinder ¿Vos tenés Tinder? Tenía, tenía ¿Y ahora no nos abrís? No, no sé No hay tiempo Estamos con la furia Bueno, que solo Está full Señora ¿Podemos abrir un Tinder? Te lo abre tu mamá Escúchame Cuando abre el Tinder ¿Se lo administras vos o no? Lo administra Ella elige Ella elige la Pero escúchame No le administras el Tinder Pero pasás por atrás Y vas mirando a ver qué hay A ver quién aparece Después de la última experiencia Ve la candidata Buen fin de Pablo Buen fin de Gastón Registra Su primer Pesaje De competencia ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Es el arranque de Gastón El arranque oficial En cuestión de peso Más allá Que hace varios días Que te tengo Leyva Joyas Comprá tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brisantes, relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan Hasta 96.000 pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años brindando seguridad Y confianza Mirá A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes y mucho más Leyva Joyas Bueno, oficialmente ahora sí Empieza tu paso Por cuestión de peso A la una, a las dos, a las tres ¿Qué se acabó? Se acabó Se acabó Se acabó Ahora te quiero ver Papucho Porque la que define es la balanza Gastón Primer pensaje Y la bienvenida de Mariano Vamos Gastón Ahora sí A meterse en la competencia De lleno en el tratamiento también A una semana de haber ingresado A cuestión de peso Registró primero Su pesaje inicial 174.5 Bajó un poco en su último pesaje 173.800 Bien Pero este es el que importa El que sirve para saber Ya en el próximo pesaje De la semana que viene Cuando enfrente Su primera eliminación Si se queda O se va Recién ingresado A cuestión de peso Pesaje de competencia No de eliminación Para Gastón El participante Más nuevo Hasta ahora Desde cuestión de peso 2024 Pesás 172.5 kilos Y cuidado Con respecto a tu último pesaje Bajaste Un kilo Trescientos Gastón Muy bien Gastón Tenías razón ¿Cuántos llevabas Hacer Bajados? 700 700 Y ahora Un kilo Trescientos Sí ¿Cómo viene? Porque ahora tenemos que chequear Cuál es el objetivo Para Gastón Acaba de entrar al programa Ahora hay un objetivo semanal Que es justamente Lo que después vamos a ir chequeando Con la balanza Perfecto Eso es El objetivo de él Es un kilo 400 por semana O sea El viernes que viene Vos tenés que empezar Un kilo 400 menos Así será Y recordemos que tu alta Está en 125 kilos 125 kilos Así es Hay casi 50 kilos para abajo Un kilo 400 por día Yo para matemáticas Por semana Soy un desastre 200 gramos por día Más o menos Se mantiene el promedio Del resto de los participantes Esta semana lo hice justo Porque empecé el viernes Entonces Claro Hoy es viernes Bueno tenés que hacer lo mismo Que hiciste esta semana Claro Y seguir sintiéndote en Disney Porque si te sentís en Disney Traes alegría Exactamente Este programa necesita mucha alegría Porque hay gente que también Se nos cae Y hay que levantarlo Con el buen ánimo Bueno Viernes De eliminación Podés mandar CDP al 3002 O votar En el código QR Que tenés en pantalla O en el 13TV.com.ar Tu voto es positivo Ganás Hasta 2 millones de pesos Y te decía Verón Mueve todo Actividad física Para pasar esto La eliminación De este viernes Buen día chicos Hoy es viernes Y es día de eliminación ¿Hay alguien Que ya se da Por eliminado O eliminada? Yo Bueno Tal vez esta sea La última clase Así que hacemos clase Y despedida A ver un poco Arriba las rodillas Ahí Ya se llegó Derecha Izquierda Arriba Derecha Izquierda Arriba Y ahora vamos a hacer Lo mismo Pero vamos a ir caminando Para allá Va Derecha Izquierda Arriba Derecha Izquierda Arriba Derecha Sigue Va Derecha Izquierda Arriba Va Derecha Izquierda Arriba Vos a que escuelita Fuiste de entrenamiento La escuela Falcón Les enseñaron La derecha La izquierda Con la música Hacía el tambor Duramos Y sabíamos que El drum Era derecha Explicales A ver Porque se los explico yo Y no entienden Explicales vos Yo cuando digo izquierda Todo el mundo Pisa el pie izquierdo Hacia el piso Insurrecto Cuando hacemos derecha Digo derecha El pie derecho En el piso ¿Está claro? Sí Sí señor Sí señor Verón No don no Señor Izquierda Derecha Arriba Izquierda Derecha Arriba Izquierda Derecha Arriba A ver Dígame cuál es el problema Pero no pague El problema es que Hace la semana Que está él Viene a coordinar Nosotros Tiene razón Tiene razón Coordina usted No Yo no Apa Apa ¿Qué pasa acá? Vamos a hacer un circuito Donde vamos a trabajar De la cintura para arriba Va Mantienen arriba La cola dura Mantienen Mantienen Hasta donde puedan Hasta donde se pueda Voy a cambiar ¿Listos? Ya Despegan la cola De la colchoneta Despegan la cola Cambio Dole Dole Piesito arriba Piesito arriba Piesito que cruza ¿Estás escuchando música vos? ¿Vos estás escuchando música O me estás escuchando a mí? No No Ahora me escuchás Muy bien Ahora me escuchás Siguen Siguen Es viernes Ustedes lo necesitan Por eso estamos acá O no O no lo necesitan Nate ¿Vos sos Nate? No Este no es Nate ¿Dónde está Nate? Matías ¿Dónde está Nate? ¿Eh? ¿Qué? Mariela ¿Dónde está Nate? No sé ¿Nate fue al baño? No volvió al baño No volvió jamás Hagamos un minuto de silencio Que se hizo por medio No, no, no Minuto de silencio Nada Nada de silencio Sigan Viernes de eliminación Entrenamos duro Entrenamos fuerte Hay una participante Hay una participante Que de repente Desaparece Nate 40 minutos Desperdiciados De una actividad física Que para todos Los participantes Vale oro Menos para ella Al grito de tres Todo el mundo Grita Nate 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 a la una Nate a las dos ¡Nate! Bueno, no aparece Y empezamos a aplaudir Nate 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 Le tardé a una Una nena Una nena Una compañera Bueno Escuchame Ojo vos Con alimento Porque hay uno Que me parece Que creyó Que volvió a la comisaría Los tenías Le faltaba la gorra Calmate Calmate Que acá no estás En la comisaría Acá nadie Es soldadito Pero al principio Tampoco Me daba la sensación Seguía Seguía En el parque De diversiones De Disney Al principio Pero Pero le gustó Le das el silbato Y es el comisario Es el sargento Nebrus Ojo Sí, vamos Bueno Y lo que estábamos viendo Ahí que Evelyn Dejó Salió de la categoría De chica crocante Y ahora es No pegás una Mamá No No pegás una Le ponemos ganas Igual Siempre fuiste descoordinada Sí, mal Ah, o sea Que yo te digo Derecha o hacia izquierda Sí No, en realidad no es que Derecha e izquierda Las tengo Sí Pasa que tipo Cuando vos me decís derecha Hasta que yo muevo la derecha Ya me dijiste izquierda Bueno, a ver, vamos Vamos Derecha Ahí Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Pero por lo menos Lo hace con alegría Le metemos hoy Igual Sí Es como aprender a caminar para mí No como otras Que desaparecen Y ni siquiera le avisan a Verón Mirá lo que hizo Nath 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 Te estaba llamando No, mentira ¿Por qué te perdimos? No, es que fui al baño Me agarré un improvisto de último momento Ah ¿Verdad muy lejos? Sí, tuve que dar toda la vuelta Como 40 minutos Más o menos Porque te perdiste 40 minutos de clase ¿En serio? Y sí Qué macana, ¿no? Un montón O sea, venís más tranquila, más liviana Sí, re ligana Hoy me parece que es una probabilidad de que pueda pasar O sea, que eso hoy te salva de la balanza Puede ser Bueno, tus compañeros opinan otra cosa Opinan que lo que los salva de la balanza Es todo el entrenamiento que hicieron No, es que a mí me parece que... Pero yo les voy a decir que no entrenen más Que vayan al baño Que hagan pis Y listo ¿Nos podemos volver a la clínica? ¿Algún otro trámite que tengas que hacer? No, no Ninguno Ninguno Nos vamos entonces a la clínica Chicos, llegó Nath Nos vamos para la clínica Levanten colchoneta Levanten campamento Todos a la clínica Bueno, hasta acá todo divino, ¿no? Le ponemos humor Es la tarde Nos reímos Es viernes Pero no solo tiene remera negra Está complicada Sino que además la pregunta es Cuando no lo hago, ¿quién se perjudica? Lice Nath Cuando no lo hago, ¿quién se perjudica? Nath Yo ¿Y sos consciente de eso? Sí, pasa que tenía que ir al baño sí o sí Ajá Sí o sí No me quedó otra Sí Encima fui a uno Había un candado Me tuve que ir a otro Me tuve que dar toda la vuelta al roceal A entrar por la tercera puerta Para ir a la otra punta Al final Verón terminó haciendo más actividad Que todos ustedes Me la puso a buscar compadre ¿Sabes que sí, no? Incomprobable igual Incomprobable Incomprobable A mí lo que me llama la atención Es que Porque, a ver Ir al baño va a botar Porque vino toda maquillada Pero me llama la atención Que había empejo en el baño químico Ah, ¿sí? Vino espléndida No, capaz mientras hacía el asunto Yo he hecho una... A ver, chicos Optimización de tiempo se llama Es verdad Si estoy en mis asuntos Me maquillo Claro Es un baño químico No, bueno Tampoco tanto Ah, bueno No, digo para que También chequemos Que esto Los días de eliminación Aparecen estos trucos Y Nate ya nos tiene acostumbrados Estos trucos No es la primera vez No es la primera vez Que lo hablamos Y no es la primera vez Que hablamos de esto Un día viernes Por eso Si le digo al baño Tiene que ir al baño Pero para mí es El truquito Nate Bueno, Evelyn Bueno No sos la favorita de la gente No hay problema Ya va el tiempo ¿Vamos a la balanza? Vamos Mariano Vamos a ver si seguimos bien En este viernes de eliminación Con Evelyn Que le ha ido demasiado bien En las últimas eliminaciones En la última por 3 kilos Siguió ocupando su lugar El miércoles En cuestión de peso Ojo Eso a veces Le puede jugar en contra Para un pesaje Como el de hoy Viernes de eliminación Hasta el momento Pasó Noelia La más complicada Victoria bien Paulo complicado bien ¿Qué pasará con Evelyn? Se queda o se va De cuestión de peso Conoceremos hoy Al segundo eliminado De la temporada Número 12 ¿Es hoy ese día? 153 900 o menos Evelyn Se quedará también Ella en cuestión de peso Se va No está complicada Pero Y venías con muchas diferencias En el pesaje Evelyn Y hoy la diferencia También es grande De un kilo y medio Un kilo 500 Sí Por un kilo y medio Por ese kilo y medio Hoy Evelyn Se queda Sin vergüenza 152 400 Nuestra niñera Vení, vení, vení Ah, no hay más Sigue Agarrá ¿Qué quiere? Son suyos Agarrá Me encantan los papelitos A ella Hermoso Bueno, a ver Me parece a mí O ella viene empicada En cuanto al peso Viene bajando mucho Bueno, ya ha bajado No está comiendo nada tampoco 13 kilos y medio Sí, sí, sí Tienes razón Obviamente Si querés te paso Otra vez la fotito Del plato De Evelyn El día de eliminación Ah, no, la tenemos No, no, no Ahora el único que falta El dedito Yo voy a decir algo Ayer vacié el plato Le dije Es más Saca foto Hoy vacié el plato Saca foto Y hoy no hay foto A ver, dame el plato Dame el plato de Evelyn Tiene la foto del plato de hoy Mirá Ese pedacito de carne Me comí toda la verdura Y tenés pedazo de carne Eh Pero no hay un vacío Un plato vacío Hay un pedazo de carne Es esto Así es Un bizcochito El bizcochito de Paulo Es Pecos A ver el de ayer Poneme el de ayer Mirá Poneme el de ayer Dine Mirá Claro, ayer Que viva Hace jueves No hay eliminación Claro Este fin Hacemos esto porque La comida se come ¿Verdad? Sí Y aparte Lo que le digo siempre O sea Y que ya lo hemos hablado Le digo Evelyn No me digas que te quedas saciada Porque me resulta Entiendo que es así Pero es mi miedo De que se quede con apetito En algún momento Que salte esto Pero bueno Ya lo hablamos Ya ¿Te quedaste con apetito? ¿Te gustamos qué íbamos a hacer? No, por eso Me retan y yo No, no Esa Los jueves vacía el plato Los viernes no Es por una cuestión biológica Claro Es una cuestión biológica Pero se queda muy llena del jueves Claro Viene muy llena del jueves Soy optimizadora Y esta optimiza ahí Ah, qué linda No, pero en realidad Está bajando muchísimo Voy a comer No lo es por un día Que dejás un poco de comida Es La próxima Yo voy a comer al lado tuyo Querés que te haga avioncito Encantada Me gustó Me gustó la idea Dale El avioncito Y sí Disfrutalo Disfrutalo Nate La chica que fue al baño químico Hizo esto Mira Sabés cómo se dio, ¿no? Melatol En estos tiempos Mantener la calma es difícil Si te sentís irritado Nervioso Ansioso Te recomendamos Melatol Día Relax Próbalo Melatol Día Relax Días naturalmente más tranquilos Mira Olvídate, no llegás Es súper tarde Seguro que te quedas en blanco Si estás ansioso, irritado o nervioso Proba el nuevo Melatol Día Relax Un sedante con extractos de origen natural Que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax Habla al país La participante Nate Esta mañana anticipó que ¿Por qué te despediste? Porque no iba al baño Y pensé que no iba a llegar con mi peso Ajá Y ahora fuiste al baño Y al baño O sea, le debemos el peso a Verón Que te dejó ir al baño No, la productora me dejó Él no le pregunté Y me hago Te hago una cantidad O unas preguntas ¿Estás yendo durante el día Muchas veces al baño? No, no Hace una semana no iba De los otros sí De los dos no iba una semana O sea, hoy En estas últimas 24 horas Sí, hoy sí ¿Pero fuiste muy seguido? ¿Tomaste algo para ir muy seguido? No, dos veces fui ¿Pero tomaste algo para ir al baño? Tomaste algo para provocar Venías sin ir al baño Ah Que fuera soy ¿Fue provocado por algo? ¿Se dio naturalmente? Sí, ayer me dieron fibra Para ayudarme en el almuerzo Porque no voy al baño Fibra en el almuerzo Ninguna otra cosa ¿Algo que Tomaste algo que Nosotros no te hayamos dado? No Bueno No, no Quiero decir algo Ella refiere a una constipación crónica Y refiere a un colon irritable anterior Y nosotros para regularizarlo Y que no pase una semana sin Tres días sí Cinco veces al día Damos fibra para que eso sea sincrónico Cada tanto tiempo Eso está bien Eso es normal Eso es así Eso es así Eso es así Pero para conmigo Él está sugiriendo laxante Para hablar con todas las letras La pregunta es ¿Tomaste algo por fuera Tomaste algo por fuera De lo que es la prescripción O el trabajo con el equipo? No, no, no No Antidoping Es como que me destapé No sé cómo explicar Bueno Justo hoy a la mañana Menos mal El candado se abrió Palermo Palermo Y Palermo te destapa Te destapa Sí, claro Vamos a ir a Palermo Bueno El sábado te tapás Y el viernes antes de la balanza Te destapás Sí, quedás Sí, quedás ahí Listo Está sincronizado Va destapad Vamos a la balanza Tengo algo para decirte No soy la favorita No sos la favorita De la gente Vamos a la balanza Mariano Vamos Mario Otro participante complicado Que no es elegido Por el voto de la gente Todavía hay opciones Meli está complicada CDP al 3002 Cada vez Menos participantes Para que puedas votarlos ¿Quién será el favorito? Eso lo sabremos en un rato Ahora lo que vamos a saber ¿Qué pasa con Nate hoy? El lunes Zafó con lo justo El miércoles En alerta La salvaron sus compañeros Ella lo pidió Lo logró Igual se hubiera quedado En el programa Y hoy Que es una de las menos complicadas Siente que se va A ver A ver Que dice la balanza 87-100 O menos Complicada por medio kilo En este pesaje de hoy No fuiste elegida Por el voto Del público Complicada por medio kilo Y la balanza Muestra una diferencia De 300 gramos Y por esos 300 gramos Nate Te quedas 86-800 Por 300 gramos Sí Se destapó Sabes que es cierto Lo que funciona Panermo Él es mi caña encima Este es el momento En el que digo ¿Qué hacemos acá? ¿Viste? Las caras de ustedes Son increíbles Porque te tiene al filo Es como ir en un trapecio Que no sabemos En qué momento Nos caemos todos con ella ¿Qué les pasa a ustedes? Nos va a doler Si se va ¿Cómo? Nos va a doler Si se va No queremos que se vaya Pero nos tiene siempre Con el mismo peso 100 gramos Al filo Al filo ahí Como que no hay No hay estabilidad Aparte queremos que haga ejercicio Ella es inestable Aparte hoy A la mañana del desayuno Yo no sentí que se iba Lo sentí Y más Hubo unas palabras así Que nos cruzamos Pero porque No Yo diría Sacate eso de la mente Pensé que se iba Vos creías Ella estaba convencida Que se iba Bueno Te quedas Porque lo que ella Te quedas Buen fin de semana Y a cuidarse mucho A cuidarse mucho Marcelo Marcelo que tiene Toda la familia La familia Tenti Mirá Que estrenan Remera para Marcelo Se han venido todos Con una remera Mirá está Marcelo Ahí con una carota Gigante En la remera De toda la familia Acá los tienen Está la abuela Está la mamá El papá Los hermanos Y veníamos diciendo Que Estás en un lindo momento Guacho Guacho no Está tu madre ahí Qué guacho Pero es como en el barrio Estás en un lindo momento No No te vimos más Pero hicimos un té Ahí los otros días Y ahora ese té Quedó como en la nada Te quedaste sin nuera Parece Ardió Troya Todo esto Parece Ah dice que La abuela mete cizaña Dice la abuela No 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 Tenélo vos Tenélo vos La abuela dice que hay que hacer Un té de despedida O sea el té de la separación Camilota Claro Hay que darle un final Está bien Hay que darle un final A la historia No no iría Porque capaz que ¿Cómo? Le ponen algo en el tecito Yo no iría Un té silla no haría Un silla murano Un silla té no No Por la duda no No abuela No te hagas ilusiones Bueno ¿Cómo lo viviste vos? No Nada Son cosas que se tienen que arreglar Entre ellos dos No me puedo meter yo Está bien Ellos ya son grandes Te salió la vaina por meterte ¿Qué me venís a decir Que no te metes? ¿Sabés cómo meten la cuchara Ustedes las madres? No ¿Cómo lo viste a él estos días? Él estuvo tranquilo Bastante Medio decaído Pero entre todo La llevó ¿Y pudieron hablar del tema O se guardó todo Como hace habitualmente? Sí Hablamos Hablamos ¿Pudiste hablar? Sí, sí, sí Y vos le dijiste menos mal Que dejaste esa guacha No, no No No, para nada No, porque está La queremos a Camilota La queremos mucho Bueno Marce Igual le brotaron otras Quiero decirte Después hablamos de ese tema No es el momento Yo no quiero hablar de mi red ¿Vos no querés? No Hablar de tus redes sociales Porque explotan Claro Están explotando No te conviene No viajas ni un día en este mes Bueno No hablamos de redes sociales Sino que hablamos de El voto de la gente No sos el favorito de la gente Hoy Ya lo fuiste Pero vas a leer conmigo el cartel Porque todavía podemos salvar a otros compañeros Así que Vamos Ponele garra Vamos Vos podés decidir quién salvás de este pesaje hoy Envías a CDP al 3002 Puedes cañar el código QR Estés a través de la página al 13tv.com.ar Tu voto puede ser positivo Participá por 2 millones de pesos No, vamos Levantame los brazos así Participá por 2 millones de pesos Participá por 2 millones de pesos Bueno Entre quienes queda el voto Estamos en vivo 3 de la tarde 39 minutos Matías Puede ser favorito de la gente Camila Camilota Que tuvo una semana También muy difícil Está allí en la lista De ser favorito Favorita de la gente Y Melina Melina que está con remera de complicada Melina que está Matías Melina Camila Camilota Los 3 favoritos todavía podés votar CDP al 3002 O te metes en el 13tv.com.ar Marcelo Vamos a la balanza Vamos Marcelo Y a conocer un nuevo pesaje de eliminación Del Chico Play de esta temporada 2024 La número 12 de Cuestión de Peso Venimos bien hasta ahora Pasó Noelia, Victoria Paulo, Evelyn y Nate Que creía que se iba Pero la balanza le dijo no Tenés que seguir Por lo menos hasta el miércoles que viene ¿Y qué pasa con Marcelo? Que viene muy bien en sus últimas eliminaciones No fue elegido por el público Y tiene que pesar 167, 800 o menos Para quedarse Y no perder su lugar Que no esté complicado Puede significar algo para él Pero para la balanza no Lo puede dejar afuera del programa igual Una diferencia enorme De más de un kilo y medio Marce Tenías que pesar 167, 800 o menos Marce Por un kilo 700 gramos Muchísimo Muchísimo Por eso Marcelo Se queda también en Cuestión de Peso Mucha diferencia 166, 100 Sergio Y equipo También venimos en picada ¿No Marcelo? También Ponete acá Marcelo Que ha bajado mucho peso En los últimos días Que no es habitual en él No es habitual Otras semanas Se le hizo muy difícil El descenso de peso Sí, sí Estuvo casi ¿Te acordás que un día casi se va? Exacto Lo salvó la gente ese día ¿No? Pero ahora ha entrado En unas dos semanas Donde no solo se ha enfocado Y por eso te pido el fin de semana Y le pido a la mamá Y a la familia Hagan lo que ustedes quieran Por favor Pero estamos en un momento De mayor duración de enfoque Ha logrado mantener ese enfoque Me parece que está bueno Y lo hemos charlado Incluso en privado Acá fuera del aire De mantenerte en ese lugar Si es que te sentís mejor Y le ves valor ¿No? Sí, obvio ¿Sí? ¿Nos cuidamos? Buen fin de semana Gracias Buen fin de semana Bueno Manaos Matías Te estoy esperando Mientras tanto Manaos sigue creciendo Y es cada vez más elegida Por los argentinos ¿Ya probaron la nueva Manaos sin azúcar? De la sin azúcar Es la más rica A la gente le encanta Y está copando Los paladres argentinos Elegí el sabor de Manaos Sin azúcar ¿Qué más te gusta? Mira, ahí los tenés A toditos Cola, citrus Naranja, durazno Pomelo y tónica Nueva Manaos sin azúcar La estabas esperando Y Manaos La hizo riquísima ¿Qué esperás para probarla? Mira Nueva Manaos sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no No, de la sin azúcar De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender Vamos Manaos Vamos Manaos Se pesan todos Un poquito de la gente Ahí pegó en el palo Están tus amigos, ¿no? ¿Acá? Están ahí ¿Dónde están? Vamos Gracias por haber venido El que no quiere a Mati No quiere a su mamá El que no quiere a Mati No quiere a su mamá Vamos a ver si te quiere la balanza Vamos a la balanza Dale Y Matías viene con todo Imparable Acercándose a los 20 kilos bajados Le fue bien el lunes por muchísimo Después del fin de semana En una eliminación Para nada común en esta temporada La del viernes feriado pasó al lunes A él le fue bien por un kilo 900 El miércoles Le fue bien por más de dos kilos Y hoy tiene que pesar 175, 600 No fue elegido por la gente La favorita del público será Camila o Melina Que está complicada Matías, ¿se queda o se va del programa? 175, 600 o menos Viene bajando mucho Cuidado, eso puede jugar en contra, Mati Es día de eliminación, no estás complicado Pero por un kilo 300 gramos Matías Se queda 174, 300 Sigue, 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 sigue No para Se queda en cuestión de ti Ahí está Bien Bien, Mati Con un kilo Con un kilo 300 A un kilo 400 de los 20 kilos A un kilo 400 Ahí no va La semana que viene Eso es el que más ha logrado hasta ahora Y es el peso más pesado del programa Y hay algo que me llama la atención Todo el tiempo mira al equipo Y los mira a ustedes Quiero que lo sepan Él todo el tiempo hace este trabajo en conjunto Sabe, sabe Noelia que no es solo Él sabe que no es solo Estefi siempre al pie del cañón Que es mi nutricionista Siempre ahí apuntalándome Tanto también Camila, psicóloga Y Paola Que son mis tres doctores de cabecera Igual Sergio siempre con los ejercicios Esto es parte de ellos también Y de los compañeros El apoyo de los compañeros El grupo Te quiero decir algo Cormillote está de viaje Porque Cormillote no para Está en una parte del mundo ¿Viste? Cormillote tiene tres costillas Que está ahí No sé Está la patrona sola Andá a darle un abrazo Y decirle gracias Que está la patrona sola Mirá, ahí está Gracias, Tefi Te está Ay, me alegro un montón Gracias Me encanta Es divina Estefi Bueno, la final Camila, Camilota Melina, Melina Camila, Camilota Los últimos minutos para votar CDP al 3002 O en el 13TV.com O el código QR Que tenés allí en pantalla Y están las dos Nuestras chicas Llegó el momento del ahorro Con Supermercados Días Descargate la nueva App Día Y obtené más beneficios Y mirá estas ofertas De Supermercados Día Mirá Con Día llegás Hasta el miércoles 3 Cerveza Lata Marca seleccionada 780 pesos Y 3x2 en vinos y espumantes De todas las marcas Y también solo por el sábado 29 4x3 en gaseosas De todas las marcas Ahorra también con cupones Club Día Con Día llegás al mejor precio Por unidad Cierra la votación Y aquí están Ellas dos Camila, Melina, Melina, Camila Quién es la favorita de la gente Hasta ahora podés votar CDP al 3002 El 13TV.com.ar Tenés el código de barras allí Pero ya se cierra la votación Ganás 2 millones de pesos Tu voto es para salvar A una de ellas Una con complicada la remera Y Camila Camilota Que no te pesaste en realidad No me peso de Lunes Bueno, de Lunes Imagínate Vamos a ver que es lo que pasa Coltix Tenés los ojos tan secos Que no se te cae una lágrima Hacé como Vera Y probá Coltix Hidra Lágrimas humectantes Y lubricantes Coltix Ojos frescos Siempre Mirá Bueno, aquí tengo el sobre Por el 61,7% De los votos Es decir Una buena mayoría 61,7% De la gente Votó por una de las dos Una complicada La otra No sabe Está ahí en estado de No me pesé Se va a pesar primero La que Sea favorita de la gente Para saber si se hubiera ido O no Del programa Con lo cual ¿Cómo viene la fe, chicas? Floja ¿A quién nombro? Acá ¿Vos decís que queda Acami? ¿Vos? No, Melina ¿Vos decís Melina? O sea, no se pueden poner de acuerdo Ni siquiera en eso, ¿no? Ok Por el 67,1% De los votos De la gente La favorita Esta tarde de viernes De la gente es Melina Melina Con mucha diferencia Salvada de la eliminación Y complicada Gracias Estaba complicada Y además El cuerpo Se lo hacía saber Vamos a ver Vamos a ver qué dice La balanza Si te hubiera sido O no Meli A ver, a ver, a ver Necesitaba esta ayuda Melina Realmente Si hubiera ido O no De cuestión de peso La votó Mucha gente Con el 61,7% De los votos Del público Complicada Por 800 gramos Porque ayer subió De peso Aunque le fue bien El lunes Y el miércoles El lunes Casi con lo justo Por 100 gramos Tenías que pesar Melina Para no irte Del programa Hoy Exactamente 140 kilos Estabas complicada Por 800 gramos Te salvó El público Este pesaje No es de eliminación Es para saber Si Melina Hubiera seguido O no En el programa Melina Por medio kilo Te hubieras quedado En cuestión de peso 139 y medio Lo salvó la gente La salvó la gente Y se hubiera quedado Y rompió la barrera De los 140 Muy bien Bueno Escuchame Además por medio kilo Estabas bien Si, si bueno Pero viste que la mente También Era la cabeza Era la cabeza La cabeza te estaba diciendo Otra cosa Si, la cabeza me estaba diciendo Y además como ella Recordemos Ella tiene la razón De todo Las cosas son como digo O no son Pero a veces la cabeza No te está diciendo Ni lo que necesitas Ni lo que es Solo para que lo registres Si Bueno Le devuelvemos La remera Y nos queda Gabriela Butula Es nuestra productora Ejecutiva Me decís recién Lo que decías Que querías ser Que preguntaste Notera No Ella quiere ser notora No notera Hay un amigo mío Del noticiero de la mañana Y dice ¿Cómo hago para ser notora? Y la mirábamos Qué corno No va a ser notera Va a ser notora Porque quiere ser notora También Qué notora Ganó el noticiero Che, vamos Vamos a la balanza ¿Cómo estás? Bien Estoy nerviosa En este momento Pero creo que Decansé Demasiado Volví Hoy Volví con una sonrisa Mamá, mi compañera Me decía Camilota ¿Qué te comiste? Porque estaba rampiando Pero estoy tranquila Bárbara Estoy tranquila No sos la favorita De la gente Ya quedó claro Quedó para Melina Vamos a la balanza Dale Vamos a ver No está complicada Pero tengamos en cuenta Que estuvo muy poco Presente en el programa El último pesaje De Camila Fue el lunes Cuando enfrentó La eliminación De este lunes De esta semana Con tres eliminaciones Y le fue bien Por 200 gramos Ayer no se pesó Antes de ayer tampoco No sabemos Si está o no complicada Para enfrentar Este pesaje Que si no es De 129, 300 o menos No estando complicada No teniendo idea De si estuviera o no complicada No siendo elegida Por el público A ver si Camila Se queda o se va De cuestión de peso Es el último pesaje A ver si se quedan Todos otra vez Camila Por 200 gramos Tenías que pesar 129, 300 Por 200 gramos Te quedás Camila Y sabés que Llegaste a los 10 kilos Bacados Doble festejo Camilota Hola Bueno Pará 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 Tengo algo más Para decirte Que no te lo dijimos Hasta ahora En este momento Más de 10 kilos Más de 10 10 exactos 10 exactos 10 kilos bajados Y traigo esto Porque es la que se compara Todo el tiempo Con los demás Mira hago esto Te pongo un espejo Para que te mires A vos misma 10 kilos bajados 10 kilos 10 kilos 10 kilos 10 kilos Que cumpleaños vas a pasar Que cumpleaños se viene Que cumpleaños se viene La notora imagínate A disfrutar Buen fin de Yo mando un saludo a Martín, el hermano de Vicky. Sí, y a tu exuegra le mando un saludo. Palermo Design, 45 años de permanencia, te garantiza seriedad, excelencia y además actualidad. Te vas a encontrar con los muebles de diseño que le van a dar un estilo, un toque diferente a tu casa. Están en Avenida El Libertador, 5954. Seguilos en arroba palermo design, ok. Gracias a Cover por la cobertura médica para todos los participantes. Entra ahora en miplancover.com y obtené hasta un 50% de ahorro entre un nuevo plan médico. Hacenle una toma a la tribuna, se estaban quejando que no lo tomaron. A la gente de Alco, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias equipo, gracias participantes, gracias a ustedes. Este es el programa más saludable de la televisión argentina, ¿sabes por qué? Nos encanta la vida. Buen fin, disfruten. Gracias.